Están bienvenidos, tengan ustedes muy pero muy buenas noches. Hoy tenemos un clima más que agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Igual que ustedes allí, en sus casas, acá en el estadio, hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de semejante marco extraordinario. Este es un gran anfiteatro, digno de los mejores partidos. Va a comenzar el partido. Ahora sí, ya vivimos, sentimos, disfrutamos, están jugando y comienza la fiesta del fútbol. Falta, tiro libre, nada que discutir. Parece que en esta se salvó. El juez entendió que no era para amarilla. Pica el balón. Que bien se desmarcó por afuera. Tira al centro. La saca fuerte hacia arriba. Le ponen el cuerpo para moverlo. Pase largo buscando a los de arriba. El otazo largo y al hueco. Abre el juego y lateraliza el ataque. Parece que quiere tirar un centro desde ahí. Muy buen control. Va al envío al área. Rechaza el balón para salir del abogado. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. Se va terminando el primer tiempo y seguimos sin goles. A ver si ahora se adelantan un descanso con un descanso con un 0 a 0. El resultado es un fiel reflejo del desarrollo del encuentro. Mucha paridad entre ambos equipos. A ver la torre. Cuénteme cómo vio la primera parte. Gran trabajo del equipo. Sobre todo los defensores y los volantes. Anularon el circuito de juego del rival. Es más, creo que el arquero ni la tocó. 0 a 0. Esperemos que lleguen las emociones. Y ojalá, ojalá gritemos goles. A los que recién se suman. El encuentro ya se reanudó. Uzbekistán estuvo en un nivel muy alto durante el primer tiempo. Tuvo la pelota. Tuvo posibilidades claras de gol. Y jugó mejor que su rival. Pero todavía no pudo romper el empate. Y si no lo consigue rápido la presión, va a empezar a jugar un papel importante. Porque ahora, si mantiene su nivel de juego y afina la puntería, el partido es suyo. Las defensas estuvieron muy firmes hasta el momento. Y los arqueros han sido testigos privilegiados. Mucha marca en la mitad de la cancha. Falta ingenio. Es falta, amigos. Tiro libre. La tira larga cerca del área. Pase largo por arriba de todos. Saque desde la banda. Pelotazo larga. Allí alejaron el peligro. Con la rápida acción del defensor. Ahí, córner. Se la saca de encima. Qué polenta tiene este jugador. No se la pueden sacar. Saca el balón. Y aleja el peligro. ¿Se viene el cambio nomás? Sí. Hay una modificación en el equipo. El primer cambio no tuvo el efecto esperado. El entrenador no encontró el desequilibrio que buscaba. Y por eso es lógico que busque variantes. Le cuesta participar del juego. Tiene un hombre encima permanentemente. Saben que a ese jugador no hay que darle tiempo ni espacio. Es lógico que lo marquen hombre a hombre. Le entra muy mal. Es infracción. La jugó bien hacia adelante. Estamos llegando al final. Últimos cinco minutos del partido. Era deceno. Qué atajada, por favor. Magnífico el uno. Nunca vi una reacción igual. Fantástica. Tremenda atajada. Trata de alejar el peligro con el despeje. Va con lo último que le queda. Los defensores van a jugarse la vida en esta. La juega profundo por afuera. Lindo pase que parte a la defensa. Llegando al final. Puede ser la última pelota del partido. Ahí va. Puede tirar. ¡Brillante el arquero! ¡Espectacular! El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atacar. Está atento y rechaza la pelota. Uzbekistán sigue buscando desesperadamente el gol. Lo conseguirá en esta última. El árbitro marca el final. Se ha terminado el partido. Final del encuentro. Y la figura. La figura del partido fueron los defensores y los arqueros. El partido ha terminado. Ha terminado sin goles. 0 a 0. ¿Qué te pareció lo que acabamos de ver la torre? El equipo no encontró la manera de desnivelar. Ni en lo colectivo. Ni en lo individual.